Hola a todos como están sin tener que decir más. Empezamos con este vídeo. Los animales salvajes son por naturaleza como el leopardo, son cazadores de su propio alimento para poder sobrevivir en los lugares que ellos habitan. Otro ejemplo tenemos. El león que habitan en África, se le conoce como el rey de la selva, está acostumbrado a cazar en manada y se alimentan primero las hembras para luego dejar las sobras para el macho. Por otro lado tenemos al zorro, también son cazadores que habitan en diferentes regiones como puede ser la costa, sierra y selva. Son astutos porque ellos esperan con paciencia a su presa. Por otro lado, también tenemos a las aves como el buitre real, de cuellos blancos que se encargan de limpiar todos los desechos que dejan el león, leopardo y el zorro en nuestra selva. Bueno amigos, hasta aquí fue el vídeo. Espero que lo disfruten y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias.